Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Sola, sin tu amor, perdida entre licor Y lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Es mi culpa, es mi culpa Sola, sin tu amor, perdida entre licor Y lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Mi dos, dos lastres de energía Mi dos, 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 tres gracias ¿Para qué? ¿Qué? 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 Para ti también Música Música